Como ustedes recordarán, el domingo pasado este programa no se pudo transmitir en este canal Confidencial Nick en YouTube y a última hora tuvimos que mover la señal a otros canales de YouTube y a Facebook Live. Y a pesar de ese gran despliegue de solidaridad que tuvimos en distintos medios de comunicación que facilitaron sus plataformas, muchas personas de los más de 143.000 suscriptores con que cuenta este canal se quedaron sin poder conectarse a las 8 de la noche a esta semana. Hemos investigado qué fue lo que impidió la transmisión del domingo pasado y hoy podemos confirmar que este programa y nuestro canal en YouTube Confidencial Nick ha sido objeto de un intento de censura en las redes sociales promovido por los canales televisivos de la dictadura Ortega Murillo. El pretexto ha sido la difusión en esta noche, el martes pasado, de un reportaje sobre la liberación del preso político de Masaya, Juvran Suazo, en el que se insertaron 10 segundos de las imágenes de Juvran cuando fue presentado en el juzgado, en el juicio político en su contra. Por la difusión de estos 10 segundos de Juvran Suazo en el juzgado, el canal 13 perteneciente a la familia gobernante acusó a esta semana y a Confidencial Nica ante YouTube de una presunta violación de sus derechos de propiedad, cuando en realidad ha sido la dictadura Ortega Murillo la que privatizó la información pública para excluir el acceso y la difusión a través de los medios independientes. La verdad es que en Nicaragua no existe libre acceso a la información pública. Todo el mundo sabe que hay una ley de acceso que se aprobó en 2007 y nunca se ha aplicado y se viola todos los días. Y a pesar de que, en teoría, los juicios son públicos, en la práctica la cobertura de los juzgados está prohibida para la prensa independiente. De manera que la única forma de documentar un tema de interés público, como es un juicio político, es recurriendo a las imágenes que fueron difundidas por los medios oficiosos del régimen. Esos son los hechos que manipuló Canal 13 ante YouTube, alegando que era una violación de sus derechos de propiedad intelectual, cuando en realidad su objetivo era censurar a esta semana en las redes sociales, impidiendo su transmisión a través de Confidencial Nica en YouTube. Sin embargo, después de seguir los pasos establecidos por YouTube para este tipo de reclamos y de presentar las evidencias de la censura que prevalece en Nicaragua, en la televisión abierta y en el cable, del bloqueo al acceso de la información pública y de la colusión que hay entre los medios de la familia gobernante y la maquinaria de propaganda, represión y corrupción de la dictadura, YouTube ha rehabilitado plenamente la señal de Confidencial Nica, lo que nos permite en este momento llegar a sus hogares o donde se encuentren con sus teléfonos móviles, tablets o computadoras. Nuestra defensa ante YouTube no ha sido para disputar derechos de propiedad intelectual o derechos comerciales de tercero, que siempre respetaremos, sino para derrotar la censura de la dictadura y para hacer valer el principio del libre acceso a la información pública, que es un derecho constitucional de los ciudadanos que está siendo violado. Hace tres meses la dictadura nos sacó de la televisión abierta en Canal 12 y el servicio de cable imponiendo una censura de facto y ahora pretenden extender esta censura al control de las redes sociales con el intento de sacar a Confidencial Nica de YouTube y de bloquear artículos 66 y a otros medios digitales en Facebook utilizando los mismos pretextos y esta es una batalla que los periodistas y los ciudadanos desde los medios y las redes sociales debemos librar juntos por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por ello insistimos que la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao representa sólo el primer paso para restituir estas libertades. Ahora falta que cese la persecución contra los periodistas, que el Estado suspenda los actos confiscatorios contra Confidencial y 100% Noticias, que cese el acoso contra los medios, contra los canales de televisión y los periódicos, que se restablezca el libre acceso a la información pública y que sigamos derrotando a la censura en las redes sociales. Este martes 18 de junio se venció el plazo de los 90 días para la liberación definitiva de todos los presos políticos. La dictadura Ortega Murillo ha incumplido en varios puntos este acuerdo. Primero, no liberó a todos los presos porque aún quedan 86 rehenes políticos en las cárceles. Segundo, no ha cerrado jurídicamente la situación de los excarcelados que no gozan de plena libertad y son objeto de persecución. Tercero, no ha permitido el nombramiento de garantes internacionales que brinden seguridad sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Y por último, no ha garantizado el restablecimiento pleno de las libertades democráticas porque en Nicaragua sigue prevaleciendo un estado de excepción de facto.